En el camino de la maternidad, caminamos juntas, en tribu, sin igual, apoyo, conexión, fuerza en la andadura, en cada paso, en cada aventura. Abrazadas nos sentimos, perteneciendo a un mundo compartido. Conexión mágica, lazos que unen en este viaje, en este destino. Sin juicios ni señalamientos, sostenemos, animamos, compartimos. Tiempo para el bebé, tiempo para nosotras, en la rutina hallamos la calma. Amistad y compañía, fundamento de nuestra alegría, arropadas, comprendidas, en la tribu encontramos la vida. Reconociendo el valor de cada acción, en cada mujer, en cada rincón, porque en la tribu todas somos una, porque de cada mujer, tribu soy. Pero yo decía que, hey, 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 hey. Let's get loud. Let's get loud. Turn the music up, let's do it. Come on people, let's get loud. Let's get loud. Turn the music up to hear that sound. Let's get loud. Let's get loud. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!